La película cuenta a una familia, la historia de una familia que tiene un integrante con autismo, en este caso una chica autista, una familia que tiene también un hijo menor que sufre lo que le sucede a la hermana y toda esta problemática, todo lo que acarrea tener un chico con capacidades diferentes en la familia. En mi vida personal yo tengo un hermano con autismo y retraso mental y además durante mi vida hemos tenido con mi familia un centro de rehabilitación para chicos especiales, por lo cual conozco mucho este tema y tenía una necesidad de realizar la película, de hablar sobre esto, de hacer una especie de catarsis también personal. Y qué más también, la idea de concientizar y hablar sobre este tema que quizás es un poco tabú o que no se conoce, que hacerlo en una película. Vamos a trabajar con el Ministerio de Salud, vamos a presentar la película en un montón de centros de salud también, en varias instituciones, en varios centros también del interior. Mucha gente está esperando la película. Más allá después del estreno, iremos y recorreremos varios lugares, llevaremos la película para que se pueda conocer y hablar sobre este tema y que se tome, por qué no, como una enseñanza también.